también que viene pues representando a esta empresa. ¿Hay mejoras o no en el empleo de nuestro país? Esa es una de las grandes temáticas que día a día se habla en las calles costarricenses, gente con desempleo, tal vez hay mayor cantidad de puestos de trabajo pero el desempleo no baja. De una u otra manera podríamos resumirlo así. Vamos a empezar tal vez con doña Vanessa. Para que nos explique un poquito este estudio. Buenos días a todos y muchas gracias por darnos el espacio. Creo que sin lugar a dudas el reciente anuncio del nivel de desempleo en el país sostiene el comentario de que a pesar de que vemos sistemáticamente un incremento de lo que es la demanda de recursos humanos en el país, particularmente en nuestro caso por parte de empresas de inversión extranjera directa, sigue dándose un porcentaje similar al año pasado. La población que no logra ese empleo y posiblemente acá considerando por lo menos lo que es el tipo de demanda que nosotros podemos ir monitoreando, se trata también de un tema de atender las necesidades de capacitación y formación de esa población que les abra las puertas a este tipo de empleo. Les recuerdo también de antemano, que no lo hice ahorita, que ustedes tienen mesa libre para poder estar contradiciendo a uno u otro o haciendo sus aportes en referencia a este mismo tema. ¿Qué decir sobre esto, Sofía? Vemos también parte de lo que dice doña Vanessa, que hay un tema como una tendencia que hay puestos, pero sigue sin generar una baja en el desempleo. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por el espacio, un gusto estar por acá. Pues sí, efectivamente hay varios temas que tocar respecto al empleo. Uno es, bueno, efectivamente lo que corresponde a la tasa de desempleo, que dentro de la tasa de desempleo tampoco es parejo el asunto, ¿verdad? Hay sectores que están más vulnerables que otros. Un ejemplo de esto es la tasa de desempleo correspondiente a las mujeres, que es bastante más elevada que la correspondiente a los hombres. De hecho, la de los hombres, la tasa de desempleo es de 6.9 por ciento, la masculina y la femenina anda en 13,8 por ciento, es decir, casi que la duplica, ¿verdad? Entonces hay sectores que están más vulnerables, los jóvenes también, las personas jóvenes son sectores vulnerables con mayor probabilidad a padecer el desempleo. Pero incluso cuando nos volteamos hacia los números que corresponden al empleo, también vemos temas preocupantes, ¿verdad? Porque ahí también vemos que un tercio de la población en el sector privado gana menos del salario mínimo. Es decir, ya empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué tipo de empleo estamos generando también en algunos sectores? Y también podemos empezar a observar que, así como lo evidencia este último análisis del INEC, de la encuesta continua de empleo, bueno, resulta que el empleo informal está creciendo. Entonces hay dos caras de la moneda, ¿verdad? Efectivamente hay una población que no está pudiendo acceder al mercado laboral, pero también está la cara de la población que está pudiendo acceder al mercado laboral. Y ahí tendríamos que preguntarnos qué tipos de empleo está generando el país por sectores. ¿En cuánto está creciendo este empleo informal? Porque es casi un millón de personas, casi 950 mil. Sí, de hecho el INEC lo que señala es que el empleo informal creció en 1, el empleo informal interanual creció en 1.7 puntos porcentuales. Eso significa que hoy en día hay 922 mil personas que trabajan de manera informal. Y eso tiene algunos elementos a considerar cualitativos, ¿verdad? Y es qué tipo, cuál es la calidad del empleo que estamos generando. Es decir, se le está pudiendo cubrir con póliza de trabajo, con cargas sociales, etcétera, a estas personas. Bueno, ahí entonces podemos empezar a preguntarnos efectivamente cuál, qué tipo de inserción ha sido la de un sector al empleo, ¿verdad? Y ahí además destaco que las mujeres normalmente son población vulnerable en condiciones laborales. No sólo para el desempleo, no también en condiciones laborales. Don Jairo, con ganas de hablar también. Sí, claro, sí. Buenos días. Gracias por la invitación. Yo creo que la temática es muy interesante. Definitivamente tenemos que observar cuáles han sido los esfuerzos y cuál ha sido la dirección de estos esfuerzos, ¿verdad? Si nosotros volvemos a ver a la industria en la que yo estoy representando en este momento, que son empresas transnacionales, que emplean un sector de la población especializada, podemos ver que el crecimiento ha sido enorme, ¿verdad? El crecimiento de estas empresas, yo tengo más de 20 años de trabajar en empresas transnacionales y desde que yo recuerdo una de las primeras empresas aquí, lógicamente todos sabemos, fue Intel. Después de Intel vinieron detrás un montón de empresas transnacionales con garantías mucho mejores de las que se ofrece un mercado básico. Estamos hablando de salarios mucho para arriba del salario mínimo. Estamos hablando de condiciones de salud y de seguros, de riesgo mucho más altas que las mínimas. Entonces, aquí podemos ver que Cinde se ha identificado con estas empresas y ha trabajado con la población para poder insertar a esta parte de la población desempleada en una industria que está creciendo mucho, ¿verdad? Entonces, cuando escuchamos los números de desempleo, bueno, nos podemos preguntar cuál ha sido más bien la dirección de estos esfuerzos para poder darle más auge a estas industrias que están creciendo exponencialmente, por un lado. Por otro lado, tenemos que saber que la industria se está transformando y que no estamos en este momento pensando en masificación de maquila intelectual, como se puede llamar, sino más bien estamos pensando en especialización de la mano de obra. ¿Qué significa esto? Estamos pensando en procesos robóticos, estamos pensando en automatizaciones, no estamos pensando en que el empleado de Costa Rica venga como una maquinita a ingresar información, sino más bien estamos pensando en que esta persona pueda ser un especialista en lo que hace. Y esto es lo que estas empresas están volviendo a ver al mercado costarricense en este momento. Entonces, definitivamente, la dirección de los esfuerzos tiene mucho que ver. Y la pregunta más válida sería, ok, estamos identificando cuál es la industria que está creciendo más y estamos educando a nuestra población para que se inserte. O estamos haciendo lo mismo año tras año y no estamos logrando alimentar esta producción y este crecimiento exponencial que se está dando. Antes de pasar también con don Luis Paulino, esa industria que está creciendo, usted habla un poco de robótica y demás, pero en nuestro país, ¿en qué empleos, por decirlo así exactamente, es que se traduce eso? Ojo, que cuando estoy hablando de robótica no estoy hablando de manufactura, ¿verdad? Ni estoy hablando de lo que se hacía en Intel hace 20 años. Estamos hablando de automatización de procesos. Estamos hablando de, quitémonos de la mente el robot que sale en televisión, sino más bien un robot automatizado, que es un programa que puede ejecutar tareas que antes hacían personas, ¿verdad? Ahora, independientemente de lo que estos robots o procesos automáticos vienen a representar en nuestra industria, estamos hablando de que este tipo de especificaciones se ha dado en muchas, en diferentes áreas, por ejemplo, financieras, por ejemplo, el área de la parte legal, Tom S. Reuters está insertando la parte legal, estamos en la parte de impuestos, de analistas, de impuestos, de analistas financieros, de cuentas por pagar, de contaduría, y así puedo seguir nombrando muchas empresas que tal vez Vanessa me pueda ayudar, nombrando más diversidad de la que hace Thompson que se encuentre en el mercado nacional. Lo que está pasando realmente es muy interesante la transformación de los empleos, y aunque de cierta manera siempre se ha tratado de encajonar en un tema de carreras, hoy por hoy las personas incluso simplemente joven con un nivel de un segundo idioma, a una persona que por su experiencia se ha especializado en un área, tiene un espacio en el cual hoy por hoy esa expertise es lo que acompaña a un sistema automatizado, la parte automatizada hace la parte transaccional y el ser humano se le quiere dar su espacio en la parte cognitiva de su experiencia. Entonces, uno de los retos que enfrentamos por muchos años es cómo incorporamos a sectores como las áreas sociales, antropólogos, psicólogos y demás, ha sido interesante. Hoy por hoy son una fuente interesante de una expertise que alimenta precisamente la transformación de las tecnologías y la absorción por parte de las sociedades, es más. Acá pues yo creo que muy alineado también a lo que decía la señorita, el tema de la mujer. Hoy por hoy si se mide la demanda por mujeres en distintas áreas ha crecido significativamente. Entonces, el reto que tenemos con países es cómo le damos a la mujer tica en este momento las capacidades de poder integrarse, es un tema de su balance, es un tema de que es una persona posiblemente con una responsabilidad como madre y profesional. Entonces, cómo las redes de cuido… O sea, hay una serie de variables que deben de estar alineadas a poder abrirle el espacio a las distintas poblaciones que en este momento están retadas a no poder incorporarse y es donde deberíamos estar poniendo mucha atención. Y eso creo que es algo que nos ocupa a todos en el país. Don Luis Paulino, una transformación de la industria, dice don Jairo, una dirección que ha marcado las multinacionales también, como lo decía él en los últimos años, ¿es la correcta? ¿Cuál es su apreciación? ¿Comparte la posición? Bueno, el asunto tiene muchas facetas. Yo quisiera aportar algunos datos adicionales para complementar lo que Sofía con mucha claridad expuso. Un detalle que es importante resaltar es que durante todo el periodo del gobierno de don Luis Guillermo Solís, el país no ha creado un solo empleo nuevo. O sea, si uno toma como punto de partida el momento inicial del gobierno de don Luis Guillermo Solís y los datos correspondientes al segundo trimestre de 2015 y lo compara con los datos más recientes, del cuarto trimestre de 2016, uno comprueba que el país durante ese tiempo no creó ni un solo empleo más. En realidad, durante ese tiempo tenemos alrededor de… ¿qué le digo? Bueno, tenemos una cantidad… ahorita no puedo precisarlo, aquí tengo un montón de números, pero tenemos una pérdida de una cantidad importante de empleos durante ese lapso. Alrededor de 25 mil empleos menos, o sea, al finalizar 2016 tenemos alrededor de 25 mil empleos menos de los que teníamos al inicio del gobierno de don Luis Guillermo Solís. Al terminar 2016 la fuerza de trabajo se ha reducido en alrededor de 25 mil personas, tomando como punto de comparación el inicio del gobierno de don Luis Guillermo Solís. Entonces, durante todo el lapso del gobierno de don Luis Guillermo Solís no se ha creado ni un solo empleo, en realidad se han destruido empleos. Para el último cuatrimestre efectivamente se… y ese proceso de destrucción de empleos, de ir disminuyendo la cantidad de personas ocupadas empieza a partir del tercer trimestre de 2015, alcanza un punto máximo del segundo trimestre de 2015. A partir del tercer trimestre de 2015 uno empieza a detectar cómo la cantidad de personas ocupadas va disminuyendo, la cantidad de personas en la fuerza de trabajo va disminuyendo. Y ese proceso llega hasta el segundo trimestre de 2016. En el tercer trimestre de 2016 empezamos a ver que de nuevo se crean empleos. Para este cuarto trimestre de 2016 vemos que de nuevo se crean empleos. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que los empleos que se están creando son fundamentalmente empleos en la informalidad laboral. Prácticamente para el cuarto trimestre de 2016 todos los nuevos empleos que han aparecido y que permiten registrar que ahora tenemos más gente ocupada, la que teníamos en el trimestre anterior o en los dos trimestres anteriores, esa mayor cantidad de gente ocupada prácticamente en su totalidad está situada en el ámbito del empleo informal. O sea, todo esto, podríamos discutirlo mucho más, pero sin entrar en más detalle, todo esto lo que ratifica es que tenemos un panorama del empleo cuya única calificación aceptable es catastrófico, sencillamente catastrófico. Es un desastre para centenares de miles de personas. Tenemos 923 mil personas en la informalidad laboral y eso es una barbaridad. Tenemos 217 mil personas en el desempleo y eso es una barbaridad. O sea, súmese en esas dos, porque no es lo mismo ser desempleado que ser informal, súmese en esas dos y estamos hablando en cifras de arriba de un millón 100 mil personas. Eso es una catástrofe. Entonces, frente a eso, con todo respeto, las respuestas que los señores y las señoras de Cinde ofrecen, muy constructivas, yo sé, muy bien intencionadas, eso no es respuesta. O sea, lo que se está generando en zonas francas en este tipo de empresas son unos cuantos miles de empleos y el país necesita mucho más. De hecho, el país está en este momento necesitando darle empleo decente a más de un millón 100 mil personas en Costa Rica y eso no se puede lograr a través de la estrategia Cinde. Es imposible, porque estas transnacionales lo que generan es una cuota de empleo sumamente reducida, precisamente porque tienen altos niveles de automatización, altos niveles de robotización, la cantidad de empleos que generan es muy limitada. Y luego la idea de que vamos a resolverle dándole más impulso a estas actividades, pero si estas actividades vienen creciendo al ritmo del doble y el triple del resto y hasta el cuádruple del resto de la economía. Las actividades financieras, las actividades de servicios a empresas, la manufactura de zona franca, estas actividades vienen creciendo al triple y a veces más de lo que crece el resto de la economía. Creciendo a ese ritmo generan una cuantía pequeñita de empleos, una cuantía pequeñita de empleos que de aquí a 300 años tal vez no resuelven los problemas de empleo que estamos teniendo, pero de esa manera eso no es respuesta. Para ese millón 100 mil costarricenses que necesitan un empleo decente, eso no es respuesta de ninguna manera, no es de recibo. El país necesita hacer algo diferente, algo completamente distinto. O sea, si estas actividades están creciendo al triple o al cuádruple del resto de la economía, ¿a cuánto tienen que crecer entonces para dar empleo a todo el mundo? Si están creciendo a tasas del 10, 12 por ciento, ¿qué? Vamos a hacerlas crecer al 40 por ciento para que le den empleo a todo el mundo. Eso no tiene sentido, es absurdo. Aparte, y luego la otra salida de que es que son empleos calificados y que la población no tiene la calificación que estos empleos requieran, entonces le echamos la culpa a los desempleados, a los que están en la informalidad laboral, a los que están en el desempleo le vamos a echar la culpa que no tienen las calificaciones exigidas por estas transnacionales para que todas estas transnacionales les den empleo. No, por favor, más seriedad. Yo creo que la gente merece respeto, la dignidad de la vida de las personas merece respeto. No podemos echarle la culpa a la mujer jefa de hogar que tiene tres niños a cargo solita, que tiene que trabajar en lo que sea, en una soda, si no hay otro lugar donde trabajar, o en una venta callejera para que la policía la persiga cada vez que puede. No podemos echarle la culpa a esa mujer por no tener una mejor situación laboral. Estamos obligados a generar las políticas necesarias para que toda esa gente tenga el empleo que requiere, y no las estamos teniendo, el país no tiene esas políticas. A mí me parece importante, y aunque suena que estamos siendo en partes distintas, al contrario, yo creo que coincidimos en todo lo que se acaba de mencionar, porque efectivamente la estrategia de atracción de inversión no es la estrategia de resolución de todo el tema de crecimiento país y demás, contribuye, es un sector más, y por lo tanto también coincido de que no podrá ser el único motor ni desarrollo, pero tampoco es la generación de empleo suficiente que atiende a todos los estratos y toda la población que así lo requiere. Yo creo que evidentemente no pensamos de alguna manera de que somos, o en este caso, la estrategia que el país ha venido desarrollando de atracción de inversiones es la única o es el único sector válido de generación. Contribuimos no suficiente y porque el problema o el desarrollo del país conlleva el desarrollo de otros sectores, además de la inversión extranjera. Y significativamente creo que coincido también de que tenemos que buscar entender primero las características de esa población desempleada y de alguna manera como país resolver su condición de vida para darles ese empleo. O sea, en este sentido, de verdad creo que, a diferencia de pensar que somos antagónicos, totalmente de acuerdo, IED no es la solución de Costa Rica, IED es un sector más que contribuye. En las cifras nuestras es que generamos 12 mil empleos netos, totalmente de acuerdo. Son tres o cuatro veces más las que se necesitan en el año. Bueno, hay que darle atención a los otros sectores que puedan reactivarse en el país para poder generar el tipo de empleo, no solamente además en un contexto de género o demás, sino lo vemos a nivel de la distribución de las oportunidades en el resto del país, ¿verdad? Porque nosotros enfrentamos el reto de que casi que todo el empleo se está generando o lo que se genera o el reto más grande se encuentra en las zonas de menor desarrollo. O sea, cómo reactivamos zonas en las cuales estas cifras son aún más profundas y el reto es mayor. Podemos contribuir en el sentido de apoyar las iniciativas que se desarrollan, ya sea en zonas norte, sur, de tratar de llevar más empresas si se quiere, pero debe ser un conjunto de iniciativas las que resulten en el repunte, en las mejores de las condiciones de la población y de sus oportunidades. En ese sentido, creo que no sentimos que hay antagonía, al contrario, respetamos de que somos una parte, no el todo, efectivamente. Don Jairo, porque además don Luis Paulino es categórico también en que la situación es catastrófica. Sí, bueno, yo definitivamente no puedo ser ajeno de una realidad nacional. O sea, nosotros a pesar de que el sector en que trabajamos, viendo las cifras que expone don Luis Paulino, somos un sector que está muy bien colocado, que a nivel de salario y de beneficios está mucho mejor que la medida de la población. Y lo que nosotros podemos hacer en ese caso, como dice Vanessa muy claramente, es tratar de colaborar cada vez más, ¿verdad? Y cuando hablo de tratar de colaborar cada vez más, es poder hacer esta asociación con la gente que está mirando este problema y ser realistas en que podemos colaborar nosotros para dar empleos de calidad, que los estamos dando, para dar empleos con oportunidad de crecimiento profesional real, de exportar el talento nacional a otros países como lo hemos estado haciendo y poder poner nuestro grano de arena en ese sentido. Por otro lado, yo creo que definitivamente hay una… tal vez podríamos decir que podríamos hacer un mejor trabajo para poder incursionar más personas al mercado que nosotros estamos desarrollando o cual representamos. ¿Por qué? Nos damos cuenta que muchas veces cuando necesitamos estos puestos especializados y hablemos de características de idioma, de formación académica, nos encontramos que a veces nos cuesta encontrar este personal. De hecho, Cinde va a estar ejecutando una feria de empleo ahora en febrero del 17, 18, 19, en donde hay más de X cantidad, no sé si… 2.500. 2.500. Y que necesitamos llenar de alguna forma, ¿verdad? Y yo creo que definitivamente si hubiésemos o si tuviéramos un apoyo mucho más fuerte y focalizado para poder crecer en esta área, no sería un grano de arena, serían tres o cuatro, ¿verdad? Definitivamente no va a resolver el problema país que tenemos en este momento, pero podemos colaborar y podemos colaborar con empleos de muy buena calidad. Y hay un elemento, y nada más quiero interrumpir, porque Jairo representa un sector, uno de los más dinámicos, digamos, a nivel de inversión extranjera, pero es un sector aún interesante por los temas que nos preocupa país. Y es el tema de la gente que tal vez tiene otro nivel de escolaridad que no necesariamente o es especializada o es profesional. Y en un sector, digamos, de unas 75 empresas de la industria médica, el 65% de la población es operaria y es femenina por su destrezabilidad. Y sin embargo, los retos que enfrentan estas empresas de la alta rotación, de su personal más demandado, es precisamente porque no hay un sistema de apoyo a las condiciones de la persona, en este momento responsable, jefe de hogar y demás, que le permita desplazarse, dejar a sus hijos, encontrar las condiciones propicias para que ella pueda buscar sustentar a su familia, ¿verdad? Entonces, hemos tenido que incluso buscar mecanismos alternativos, apoyos de las mismas empresas y demás. El tema de darles incluso una mayor escolaridad en el trabajo. Este es un reto importante y muchas de ellas completan hoy por hoy su educación, por ejemplo, de secundaria, bachillerato por madurez, pero el reto de poder llegar y completar y que el examen que va a hacer es propicio para su condición, es otro de los temas que también las inhibe y prefieren no hacer el examen, puesto que es un examen que nos han dado la virtual orientación directa de que pues eso es para una muchacha de 15 años. No es para mí, que yo tengo 35 años y que sí, pasé los cursos, pero el examen es un reto. O sea, hay una serie de cosas y de nuevo coincido totalmente. Más allá de lo que podamos plantear acá como un sector parte de la economía, debemos de ponernos en conjunto a buscar cómo mejorar esas condiciones para que todos estos individuos tengan acceso a las oportunidades y así tal vez generar un círculo en donde con un recurso humano más motivado, una gente que tiene perspectivas más positivas, pues encontrar la manera de que las empresas también generen esos nuevos empleos. Yo sí creo que ha existido un problema en el enfoque de las políticas de Estado, de reactivación económica. Bueno, de hecho hoy acá, verdad, lo que representan ustedes dos es un enfoque de inversión extranjera directa, de atracción de inversión extranjera directa, verdad. No veo, por ejemplo, o sería interesante escuchar qué tienen que ver o qué tienen que decir los pequeños y medianos productores agropecuarios, qué tienen que decir los micro, pequeños y medianos empresarios, qué tienen que decir todo este sector que está integrado al mercado laboral desde la informalidad, verdad, en esas condiciones. Y es que creo que eso lo que refleja es cómo hemos entendido un poco la reactivación económica como país. Y ahí voy a coincidir con lo que señalaba don Luis Paulino. Bueno, a ver, resulta que nos hemos enfocado durante décadas, pareciera que de forma prioritaria, a la inversión extranjera directa, a atraerla de forma exclusiva. Le hemos brindado las condiciones que corresponde. Y bueno, está muy bien la generación de empleo, verdad, pero sí hemos abandonado a todo el sector de la producción local y a todos los emprendimientos locales. De hecho, este sector que trabaja en la informalidad, que proviene de esta encuesta, que la encuesta logra capturar, bueno, principalmente proviene del sector informal independiente, que está constituido por empresas que no pudieron formalizarse o que no tienen balances contables formales y oficializados. Es decir, estamos hablando de micro, pequeños y medianos emprendimientos, no sólo eso, pero estamos hablando principalmente de eso, que no están pudiendo superar la etapa de la informalidad para lograr acceder a la formalidad. Y entonces ahí podríamos preguntarnos, ¿por qué es que en la estructura económica e institucional costarricense no está pudiendo accederse a la formalidad? Y es que yo creo que la política de Estado se ha volcado muchísimo a brindarle todas las condiciones a la inversión extranjera directa, pero se nos ha quedado olvidada la producción local y el productor local. Y entonces resulta que el sistema Banca para el Desarrollo hoy todavía no consigue abarcar a toda la gente que está, a toda la demanda de recursos de Banca para el Desarrollo, que las condiciones además para poder formalizarse son muy complejas y que el resultado de eso es una precarización laboral. Una precarización laboral, pero además emprendimientos que podrían evolucionar mediante capacitación, acompañamiento de instituciones y que no está ocurriendo, ¿verdad? Y ahí hay una dificultad en política de Estado que yo creo que vale la pena rescatar. No se trata de llevar empresas a X o Y lugar, no se trata sólo de eso, se trata de impulsar estas iniciativas comunales, estas iniciativas locales que están buscando salida, que están intentando encontrar cabida y que no logran hacerlo. En un mercado que dicho sea de paso es bien monopolista o tiende al monopolio en varios sectores, ¿verdad? Y entonces empezamos a ver, y las consecuencias directas de un mercado oligopólico en diferentes sectores es que evidentemente la competencia va disminuyendo y entonces se va concentrando en manos de unos tagarotes. Y entonces al pequeño y mediano productor le cuesta más poder mantenerse en el mercado. Y todo eso tiene consecuencias directas sobre el empleo y el tipo de empleo que estamos generando, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que hay que valorar la política de Estado de manera integral, dejar de darle la espalda al pequeño y mediano productor agropecuario, volverse y empezar a facilitar procesos que les permitan una integración de calidad en la estructura económica. Y ahí nos hemos quedado cortos como país. El abandono de la producción local es un tema bastante interesante, ¿verdad? Y muy, muy acertado y muy importante. ¿Se ha olvidado eso? Dejo la mesa a ustedes en libertad. No, y quiero ser en eso de nuevo coincido. Indistintamente de si la empresa es multinacional o nacional, una empresa de cierto tamaño requiere naturalmente el encadenamiento. Y Costa Rica por sí se ha posicionado a nivel global como un país que ha evolucionado, pero con una fuerte tradición y una importancia relativa del sector agropecuario. Qué interesante sería que efectivamente, tal como decía Sofía, se haga un análisis integral y donde de verdad se potencialice a ese pequeño productor nacional que pueda entonces buscar no solamente en un primer estado mejorar, pasar de la informalidad a la formalidad, pero incluso buscar crecer en un mercado local e incluso más allá. Porque de eso se trata incluso de que nosotros a nivel de, si quisiéramos volver al tema de la atracción de inversión, poder darle espacio a más empresas que tal vez podrían venir a buscar el valor que estos pequeños empresarios podrían agregar. Pero de nuevo, coincidimos nuevamente de que es una discusión integral, es una discusión que debe buscar efectivamente atender las necesidades más apremiantes del país. Y en ese sentido ha sido interesante, en los últimos años hemos venido trabajando con muchas comunidades fuera del Gran Área Metropolitana y el reto incluso de que ellas quieran mantener, puede ser por su referencia de su reto de sobrevivencia, que en muchos casos buscan abandonar lo que es para ellos lo más cercano y donde tal vez tengan su mejor posibilidad de competir, que es el agro. Porque sienten que con alguna otra solución resuelven el problema estructural de su comunidad y ha costado mucho y creo que es válido el tener que irnos a las comunidades, a nivel de política de Estado, a reactivar ese quehacer del pequeño empresario, el que se le dé las herramientas adecuadas para poder colocar mejor, para poder entrar a la formalidad y de alguna manera reactivar las economías de estas comunidades. Yo, de nuevo, ha sido un tema muy importante el que se está planteando acá, pero antes de polarizar yo creo que hay que verlo en su gran contexto. Todo es un círculo, ¿verdad?, porque los problemas posiblemente de infraestructura que enfrenta el país no hace distinción si es el pequeño informal, el formal pequeño o la gran internacional, la que pasa por las carreteras, la que está sufriendo retos en cuanto a los costos de las telecomunicaciones, de la electricidad, claro, impacta más al que menos tiene. Entonces, de resolver el problema en el gran esquema, se le da más oportunidades a todos los sectores económicos a desarrollarse. Bueno, entrando a hablar del tema de políticas, si lo que nos interesa es efectivamente generar empleo, ¿verdad?, que debería ser prioridad fundamental del país, muchísimo más importante que el tema fiscal o que cualquier otro tema, el tema del empleo debería ser el tema número uno por excelencia. Bueno, si se trata de hablar de eso, yo creo que sí tenemos que destacar una cuestión. El país ha cometido el error de poner prácticamente todos los huevos en una canasta y esa canasta es la canasta de la inversión extranjera directa. Yo no he visto, con todo el cariño y el respeto que le tengo al señor presidente de la República, pero yo no he visto a don Luis Guillermo haciendo a favor del productor nacional, de la pequeña microempresa nacional, esfuerzos similares a los que le he visto haciendo, haciendo giras por Estados Unidos y por donde sea, acompañado por personeros de Cinde, para tratar de promover la fracción de inversión extranjera directa y para anunciar como hombros y platillos que no sé cuál empresa de Boston o de Cincinnati dijo que venía para Costa Rica a crear 250 empleos. Y el presidente no ha hecho un esfuerzo similar para apoyar a ese productor nacional que está requiriendo de ese apoyo. Ahora, dejemos al pobre presidente al lado. Yo sé que él hace todo lo que puede y yo se lo reconozco, aunque creo que a veces ha hecho cosas que son incorrectas como estas que acabo de mencionar. Pensemos un poquito el tipo de orientaciones de la política económica de este país y podríamos en los términos económicos más convencionales pensarlo en términos de políticas desde el lado de la oferta y políticos desde el lado de la demanda, porque creo que se comete el error de enfocarse mucho en el lado de la oferta y olvidarse que no se puede producir cosas si esas cosas no tienen demanda. Pensando del lado de la oferta, veamos por ejemplo la situación que tenemos con nuestro sistema financiero. Nuestro sistema financiero está enfocado en dar crédito para consumo y crédito para vivienda, o sea, en hacer que las familias se endeuden, porque en eso se resume el crédito de consumo más el crédito para vivienda. ¿A qué tasas de interés da este sistema financiero nuestro crédito para la producción? A tasas del 10, 12, 14 por ciento en términos reales. O sea, con inflaciones del 0 por ciento o del 0.5 por ciento, 0,5 por ciento, estamos teniendo tasas de interés para la agricultura, la industria, etcétera, que están en el orden del 12, 13 por ciento. Eso es sencillamente brutal. Eso sencillamente es imposibilitar, sobre todo para las empresas pequeñas, la posibilidad de emprender programas de inversión para crecer, para modernizarse, para contratar más gente. Entonces, ese es uno de los problemas, digamos, desde el lado de la oferta. De otro aspecto del problema, desde el lado de la oferta, a ver, lo que pasa con el tipo de cambio. Yo sé que ese tema es incomodísimo, todo el mundo, la gente prefiere no tener que entrar a discutir el tema del tipo de cambio, pero hay que discutir el tema del tipo de cambio. Y pensando en las exportaciones, que yo sé que a ustedes les interesa muchísimo lo de las exportaciones, la situación del tipo de cambio a quien ha penalizado, a quien ha castigado, ha sido al exportador de capital, a la empresa exportadora de capital nacional, a la gran empresa transnacional. Eso por muchas razones, no es que no le importe, pero en realidad le afecta mucho menos. Al que golpea es al exportador nacional, al productor de flores, de frutas, de diversos productos agrícolas o de mar, etcétera, de agroindustria o de la misma industria manufacturera, pero de capital nacional que es exportador, como a la empresa turística de base nacional, de capital nacional, a la pequeña empresa turística que no atrae al turista de alto ingreso, como el que atraen las grandes transnacionales. Ahí también hay otro elemento desde el lado de la oferta. Y no voy a seguir en detalles, podríamos hablar mucho más en televisión, uno no tiene tiempo para eso, pero para mencionar algo del lado de la demanda. Es que el país ha estado dentro de este mismo enfoque de política, donde todos los huevos se ponen en una misma canasta. El país ha estado concentrado en tratar de vender a Estados Unidos, a Europa, fundamentalmente. Es cierto que algunos otros mercados han ido creciendo, pero han crecido lentamente, siguen siendo mercados relativamente minoritarios. Los mercados principales siguen siendo esos mercados de los países ricos. Bueno, el problema con los mercados de los países ricos es que desde que la crisis empezó a finales de 2007 para acá, esos mercados no crecen o crecen muy lentamente. Y entonces eso establece un techo, desde el punto de vista de la demanda, eso establece un techo a las posibilidades del país. Hay que explorar otras posibilidades, hay que… El país está en obligación de explorar otras posibilidades, de hacerlo en serio, incluso, como miles de veces lo he dicho, nunca se me da pelota en eso, pero lo seguiré diciendo, el mercado centroamericano. El mercado centroamericano es un espacio económico natural que Costa Rica debería explotar tanto como se pueda. Hay un montón de problemas para lograrlo, empezando por la imposibilidad de entenderse con Nicaragua, que yo no sé al final si es solamente porque Nicaragua no quiere entenderse o es que Costa Rica tampoco quiere, porque nuestro canciller no parece ser ni el menor de los esfuerzos por tratar de dialogar con Nicaragua. Y eso… pero en todo caso eso deberíamos propiciarlo, el aprovechamiento del mercado centroamericano, con todas sus limitaciones. No estoy diciendo que el mercado centroamericano nos va a salvar, son 45, 50 millones de personas, no es suficiente, pero dentro de las opciones que deberían explorarse, junto a muchas otras más, desde el lado de la demanda está el asunto del mercado centroamericano, que sin embargo nuestros gobernantes, este gobierno, como los que le anteceden, lo eluden, le dan de lado, siguen mirando hacia el norte, hacia arriba, bueno, hacia arriba, en la forma como se presenta el mapa hacia el norte, y se olvidan de ese entorno, que es un entorno que debería aprovecharse tanto como sea posible. Hay otros elementos que deberíamos trabajar y que tienen que ver, por ejemplo, tanto con el lado de la oferta como con el lado de la demanda, que es el tema, por ejemplo, de infraestructura que usted mencionó, ahí estamos muy de acuerdo. El país tiene déficits en el ámbito de la infraestructura gravísimos, tremendamente graves, herencia de 30 años de restricción en… Si me permite antes de explicar… Nada más termino, un segundito, nada más, ya termino. La importancia de que nos pongamos en serio, pero en serio este país, nos sentemos en serio a ver cómo carajos desentrabamos el asunto de la infraestructura, ponemos a caminar la inversión pública en infraestructura. De ahí vamos a generar un montón de empleos, pero además vamos a poner… Vamos a empezar a crear condiciones desde el lado de la oferta para subir la productividad de la economía y para que todos nuestros productores puedan producir más, suponiendo que también podamos generar las condiciones de demanda para que esa producción se pueda vender, se pueda colocar. Perfecto. Jair Oreña. Claro, yo creo que es muy interesante. Los temas que ha tocado en el Espaulino son temas que podemos hablar por días, porque ha tocado demasiados temas en tal vez cinco o diez minutos, que son muy diversos. Definitivamente hay un par de cuestiones que yo quisiera mencionar. Definitivamente la industria en la que nosotros nos estamos desarrollando y hemos desarrollado nuestro mercado, no es que nos han dado las cosas regaladas, ni mucho menos, hemos trabajado muy duro por ellas y hemos hecho algo que tal vez esto ha asegurado nuestro éxito y es eficiencia y productividad. ¿Qué tanto se han esforzado los diferentes sectores del mercado? Y en esto tal vez yo no tengo tanto conocimiento como para mencionarlo, pero sí puedo hablar de parte de nosotros. Una vez que cualquier proceso, y hablemos de procesos financieros, hablemos de procesos contables, de cualquier tipo, se transfiere al mercado nacional, la educación que nosotros hemos incudicado y que hemos desarrollado dentro de nuestras empresas es cómo lo podemos hacer igual o mejor. ¿Por qué? Porque tenemos que dar un valor agregado a lo que se hace en otros países. Tenemos competidores muy fuertes como puede ser India, Manila, Singapur y aún así la inversión extranjera sigue volviendo a ver a Costa Rica. No es porque, por las facilidades que tenemos, que no, ustedes pueden ver las presas, a todos nos cuesta llegar dos horas a veces al trabajo, es por qué tan eficientes somos en lo que hacemos, qué tan bien lo hacemos y qué tan rápido lo hacemos. La educación. Entonces, además de la parte de lo que podemos llamar de perfiles de trabajo que nosotros podemos contratar en el mercado, está la responsabilidad que nosotros tenemos como empresa para dar una potencialización a estos tipos de trabajo. Por ejemplo, nosotros nos hemos dedicado a potencializar los perfiles de trabajo con SigSigma, con procesos de optimización, ¿qué tanto han hecho los otros mercados? Y como le digo, extiendo la pregunta porque no soy experto en los otros mercados, pero ¿qué tanto se ha hecho? Y si nosotros lo hemos hecho y hemos sido exitosos en eso, ¿por qué no hacer lo mismo en diferentes mercados? ¿Y por qué no pensar que si nosotros hemos sido exitosos en este campo, dar todavía más fuerza al sector que nosotros estamos representando? Porque definitivamente ha sido algo bueno, algo bueno. Y como le digo y repito, no es que por esa inversión, si nosotros hubiéramos adquirido esa inversión o esta oportunidad, llamémosla oportunidad, hace 20 años y hubiéramos hecho exactamente igual lo que se hace en Cincinnati, lo que se hace en Minnesota, lo que se hace en otros lugares del mundo, de la misma forma, no tenemos un valor agregado y esa industria hubiese muerto en 5 años. Pero la hemos mantenido viva por más de 20 años y nos siguen buscando para poder atraer esa inversión. Pero la pregunta que yo me haría es si es un mérito de ustedes en lo particular, o es un mérito del país. Es un mérito del país, pero además, como hemos dicho… La inversión y educación. Bueno, sí, pero también el hecho de que la política pública ha puesto los huevos en esa canasta. O sea, hemos tenido presidentes, ministros de Comercio Exterior, sistema financiero, entidades para estatales como el CINDE, que es privada, pero que siendo privada maneja una política pública, que es el curioso fenómeno de privatizar una política pública a través del CINDE. Bueno, con todo ese montón de esfuerzos ahí puestos, así hasta yo, como dijo alguien por ahí. Si fuera de esa manera, posiblemente los agricultores de mi pueblo de Salcero estarían muchísimo mejores de como están, si hubieran contado con todo ese aparato de cosas a su favor. Sí, no lo han tenido regalado, pero lo han tenido haber direccionado a ustedes, porque es que eficiencia, ya que pone el tema sobre la mesa, ok, la mayor cantidad de ingresos posibles al menor costo posible, pongámoslo en esos términos. Bueno, los impuestos son un costo. El régimen de Zonas Francas tiene un incentivo, ¿verdad? Y ese incentivo es que se exonera de esta parte de tributación. Bueno, de ahí, pues obviamente eso influye de forma positiva en el rendimiento que ustedes como empresas tienen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un incentivo producto de una política de Estado, producto de una política de Estado que ha direccionado los esfuerzos a brindarles las comodidades que corresponden. Entonces, ojo, ¿verdad? No es que el resto del sector productivo costarricense, que el productor local, agropecuario, es un ineficiente, que, bueno, es que no ha tenido las condiciones, es que tiene décadas de estar supeditado en el segundo o tercer plano de la política pública que se ha direccionado de forma exclusiva a esta atracción de inversión extranjera directa. Entonces, pues, no, no, sin duda que ustedes habrán generado su valor agregado, pero de que han tenido condiciones relativamente más sencillas y favorables que el resto es innegable. A ustedes se les ha direccionado la política pública en su favor para poder movilizar, dinamizar ese sector, ¿verdad? Y la consecuencia ha sido que se ha delegado al resto, se ha delegado a un segundo, tercer, cuarto, quinto plano. ¿verdad? A mí, perdón, Sofía, que no quisiera interrumpir, al contrario, creo que y para nada espero tener la posición en extremo positivista de la mesa, concuerdo como he dicho en mucho de lo que se ha dicho, pero también viéndolo desde otra perspectiva, ¿verdad? El país posiblemente ha tomado un direccionamiento, un direccionamiento que para algunos beneficia un sector sobre otro y el cual siempre ha generado posición de controversia, sin embargo, podríamos verlo de otra manera y es, el país ha experimentado un modelo que no es perfecto, pero que tal vez hay enseñanzas de las cuales deberíamos de tomar precisamente porque debería ser generalizado el potenciar a los sectores que así lo requieren. Entonces, ¿por qué no revisar también algunas de las cosas que, de nuevo, nos sorprenderíamos de que no todo funciona perfecto, pero tal vez hay una que otra cosa que podríamos rescatar para poder trasladar hacia ese común conocimiento de sociedad para buscar entonces levantar. Yo creo que mucho del comentario de Jairo iba en ese sentido de que el acervo capital más importante del país es su gente, ¿verdad? O sea, Costa Rica es, digamos, rico en esto y la forma de competir de muchas de estas empresas frente a otras latitudes que incluso el paquete de incentivos que reciben en otras locaciones son 10 o 20 veces mayores que las de Costa Rica y aún así están acá, es porque la diferencia, el valor agregado que es la calidad de la gente y la gente no es solo para las empresas multinacionales sino que debería ser ese bien, no es el público porque sabemos que es la definición, pero sí debe ser ese bien que trasciende, digamos, el sector. Entonces, yo lo que considero es que más que crear esa polarización, ¿verdad?, de que estos sectores y demás hemos llegado a una situación que Luis Paulino califica como catastrófica que nos obliga a sentarnos a replantear, ¿verdad?, y a ver, bueno, qué funcionó, en qué modelo, cuál modelo que vaya a potencializar el desarrollo de nuestro país a largo plazo porque todos estamos aquí, ¿verdad? Sí, y ahí, si me permiten, yo creo que me parece que coincido con algo de lo que usted decía, Jairo, en el sentido de que también en Costa Rica hay algo así como una especie de problema de cultura empresarial, digamos, el empresario costarricense pues es muy bueno para criticar al sector público, decir que el sector público es tremendamente ineficiente y toda esta cosa y seguramente tiene su buena dosis de razón, yo no digo que no, en el sector público hay muchísimo que mejorar y lo digo yo que trabajo en una universidad pública, ¿verdad? Y entonces soy parte de ese sector público y soy plenamente consciente y soy muy crítico y sería, y si tuviera el poder en mis manos para hacerlo empujaría con todo para obligar a mucho más eficiencia en el sector público pero además de eficiencia mucho más rendición de cuentas que el funcionario o la funcionaria pública entienda que está al servicio de la ciudadanía y debe rendir cuentas a la ciudadanía, eso fundamentalmente. Pero es que pues es muy fácil echarle todas las culpas al sector público, las ineficiencias del sector público y no aceptar que también hay un problema en el sector privado y que de hecho el problema de la eficiencia es un problema cultural en esta sociedad que no se restringe al sector público. Entonces, en el sector privado es muy frecuente porque yo como científico social que soy también converso mucho con la gente y aprendo muchísimo conversando con la gente y como casi nunca viajo en carro sino que viajo en bus eso me da más oportunidad de conversar. Lo normal en nuestras empresas son jornadas de laborales sumamente extenuantes. Nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras están sometidos a jornadas de trabajo extenuantes y se cree que eso es eficiencia y eso no es eficiencia. O sea, desgastar la fuerza de trabajo de esa manera no es eficiencia y ahí se necesita también si es que queremos una economía más productiva y el objetivo de esa productiva debería ser calidad de vida no debería sencillamente ser crecer no es sencillamente que la economía crezca es que la gente viva mejor porque no tiene la economía no tiene ninguna otra justificación que no sea lograr que la vida de las personas sea digna y que haya bienestar en la vida de las personas. Bueno, si el objetivo es eso deberíamos propiciar una transformación a fondo de nuestra economía de una economía de mucho mayor productividad que garantice menos horas de trabajo más tiempo libre más tiempo de uso mejores condiciones de vida es un poco posiblemente los modelos económicos más exitosos del mundo sean los de los países nórdicos europeos donde se trabajan menos horas donde hay un alto nivel de productividad y donde el nivel de bienestar es muy alto pues hacia ahí debería ir la economía nada más para poder porque se nos está acabando el tiempo para tener los comentarios de las personas también que han participado en redes sociales y que muchas son consultas que se están generando dice María Martínez Delgado ya lo vamos a tener en pantalla ya está ahí me gustaría saber por qué CINDE solo emplea esfuerzos para zonas de Arajuela y Heredia dice Edgardo Araya Cibaja quien es diputado del Frente Amplio por eso debemos volver los ojos al mercado interno a las MIPIMES a pequeños productores es el motor que debemos aceitar dice Varo cuántos empleos por año ofreció Luis Guillermo Solís y el mejor equipo para gobernar dice Mauricio Alfaro son opciones para empleo local modelos como el de cooperativas y dice Vela Náutica CR seguimos viendo la PIMES solo del sector agropecuario pero las innovaciones podrían ser más importantes no hay ni siquiera préstamos para emprender mucho menos financiamiento para innovación sostenible y energías renovables el PAC no ha considerado el ROI que crea empresas de tecnología y se enfocan las acciones y grupos sociales no creen el impacto dinamizador de las nuevas tecnologías no invierte en innovación y las universidades no democratizan el acceso al conocimiento de las tecnologías por lo que la creatividad tica se desperdicia parte de los comentarios tenemos prácticamente que irnos pero les doy 15 segundos como a cada uno para que pueda hacer su cierre si quizá quería rescatar un tema aprovechando que se debía el cierre y es el tema del fortalecimiento para la democratización del acceso a los recursos financieros del pequeño mediano productor tanto agropecuario verdad como no agropecuario digamos de estos sectores de emprendimientos con otros procesos de innovación etcétera correcto destaco la importancia por ahí alguien lo comentó el fortalecimiento del sistema banca para el desarrollo que precisamente sería una de las formas en las cuales a ver si si nos damos vuelta y empezamos a ver a la producción local verdad y dejamos de meter todos los huevos en la misma canasta este fortalecimiento además y voy a voy a rescatar esto de la inspección laboral ¿por qué? porque tenemos un 30% de la población que gana menos del salario mínimo porque tenemos que preguntarnos cuáles son las condiciones laborales de nuestra gente de hombres y mujeres y que por cierto y que por cierto si solucionáramos salario mínimo hay un estudio trejo 2016 que hizo para el 22º informe del Estado de la Nación directamente poder asegurarle a la gente salario mínimo es calidad de vida y disminuye la pobreza en cerca de 2.1 puntos porcentuales entonces tenemos mucho que trabajar no sólo es inserción al mercado es qué tipo de inserción al mercado estamos hablando si quisiera tomar dos puntos el primero es la conversación para cerrar la conversación de la eficiencia definitivamente ser eficientes no es trabajar más tiempo al contrario el pago de horas extra en materia de ingeniería es símbolo de ineficiencia entonces nosotros le apostamos a ser más eficientes para poder atraer más volumen y qué significa ese más volumen significa más empleos entonces otra vez concordamos en la parte de generación de más empleos creemos que entre más eficientes seamos más volumen de trabajo vamos a poder hacer y vamos a poder tocar más puertas para decir que podemos absorber más cantidad de trabajo en Thomson Reuters es una premisa la vida y el trabajo tienen que tener un balance y definitivamente es parte de nuestra misión como empresa por otro lado hablamos de innovación vimos comentarios acerca del impulso de innovación nosotros tenemos foros dirigidos a la innovación de nuestros empleados entonces son ideas que no solamente se quedan en Costa Rica sino que se pueden trasladar a diferentes sectores del mercado ¿a qué voy con esto? no queremos que nos vean como a ellos les dañan a nosotros no nosotros compartimos con la comunidad hacemos trabajo que impacta a nuestra comunidad voluntariados etcétera que además nosotros le devolvemos a la comunidad y quisiéramos devolverle mucho más para que puedan hacer las cosas como las estamos haciendo nosotros y que puedan poder copiar estas prácticas de eficiencia en otros sectores para que definitivamente podamos ayudar a la solución país perfecto lamentablemente no puedo darles el cierre a don Luis Paulino a doña Vanessa porque ya me van a matar aquí que se nos ha acabado el tiempo y tenemos todavía deportes y vida de arte así que bueno muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta mesa doña Sofía Guillén Luis Paulino Vargas Vanessa Gibson de Cinde Jairo Ureña de Thompson Reuters vamos a ir con nuestra sección de cultura vida de arte y ya regresamos muchas gracias muchas gracias